Hola, yo soy Lau y esto es el Kiwi Informativo. ¡Hey Kiwinautas! La semana pasada les hablamos de que algunas películas de Sony se habían filtrado y que los hackers dijeron tenían más información o más películas, pues todo apunta a que esto es bastante cierto. De acuerdo con BuzzFeed, se robaron alrededor de 100 terabytes de datos, contenido, documentación personal, cheques, salarios, negociaciones, datos médicos, guiones y posiblemente más películas. Por ahora se han revelado cerca de 40 gigas y la gente en Sony está vuelta loca. Imagina lo que podrían hacer 100 terabytes. Uno de los guiones que se filtró es el del spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, lo cual puede afectar los resultados de la serie. Para muchos esto es evidentemente el mayor ataque cibernético corporativo de la historia. Díganos, ¿qué más creen que hay entre toda esta información robada? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bye!